Bueno, esto es lo que hace la camioneta. No, no mete el cambio, nada más se sube hasta arriba. Esta es una 2012 Dodge Grand Caravan con el motor 3.6. Y el código que estamos trabajando es el P0731 relacionado con la transmisión. Ahorita yo ya estoy aquí revisando la camioneta y pues quité lo que es el cuerpo de válvulas, ya quité todo. Y más que nada este video lo estoy haciendo por si ustedes tienen este problema y le cambian los sensores. Como normalmente aquí afuera lleva el sensor de entrada de la transmisión. Y en la parte de abajo, allá por donde está la flecha, lleva el de salida. Aquí el de allá es el sensor de salida de velocidad de la transmisión. Y este de acá es el sensor de velocidad del transfer case. Entonces, bueno, hago este video porque si a ustedes les marca ese código y ustedes le cambian esos sensores y el problema sigue en la camioneta, probablemente el problema que tengan va a ser adentro en el cuerpo de válvulas. Lo que hace esta camioneta que nada más trabaja en primera, la camioneta mete el cambio y va corriendo y las revoluciones suben hasta arriba. Y ahí se quedan y no mete el segundo cambio. Entonces yo ahorita ya destapé aquí abajo y pues hay algo que quiero enseñarles que probablemente ese sea el problema que van a tener. Este es el que acabo de quitar de la camioneta. Entonces si pueden ver aquí, este filtro que está aquí, como está detapado. Son puros pedazos de silicón lo que tiene ahí. Como en algunos modelos de estos no venden el empaque del cárter, entonces se le pone silicón. Pero si le ponen silicón en exceso, esto es lo que pasa. Si ven como está detapado, incluso la tela, ese filtro, está roto. Aquí le falta un pedazo de empaque. Lo cual puede ser que por aquí se escape la presión y por eso no mete el cambio la camioneta. En esta otra parte de acá, esta parte es la que va aquí arriba, que viene siendo esta. Y es desde la parte de abajo. Acá arriba va la conexión de la transmisión y los salinadores van allá adentro. Bueno, fíjense cómo están estos filtros de aquí, detapados. Si ven este pedazo que está aquí. Ahora, ahorita voy a quitarlo para mirar si en esa dirección, en la parte de atrás va un selenoide. Porque se ha llevado un selenoide, entonces eso hace que no entre el aceite y por eso no hace el cambio. Aquí tiene más. Este de aquí también estaba lleno, pero ya se lo quité. Ahí están los pedacitos abajo. Fíjense exactamente dónde está el silicón este. Cuando yo lo quito, está exactamente donde entra para adentro del selenoide. Entonces, casi casi me animo a apostar que este va a ser el problema que tiene esta camioneta. Porque este es el pasaje que entra ahí. Exactamente donde está el hoyo. Ahora, ¿cómo le pasó el problema este a mi cliente? A él me dice que iba manejando su camioneta. Y ya había un tope grande, pero él iba recio. Entonces la camioneta brincó. En el momento en que cayó, prendió la luz del motor. Y la camioneta ya no quiso correr. Ya nada más aceleraba y se quedó en primera. No sé si esta basura estaba más para acá o con el impacto del golpe se haya acumulado más. O se aflojó, no lo sé. Y por eso se recorrió ahí, se tapó. Esta es otra cosa que les quería enseñar. Este es el filtro de la transmisión. Y miren todo lo que les saqué de adentro. Todos esos pedazos negros que se miran ahí son de silicón. Fíjense este pedazote. Todo eso es puro silicón. Que tiene adentro este filtro. Y nomás eso se lo saqué yo golpeándolo. Pero todavía adentro tiene bien mucho. Entonces todo esto puede ser el causante de que la camioneta no meta el cambio. Porque está tapado. Ahora lo que yo voy a hacer ahorita es lavar todo. A conseguir el empaque nuevo. Este que está aquí porque no se puede usar así. Y poner todo atrás en la transmisión con el filtro nuevo. Y ponerle su aceite. Y mirar si el problema se soluciona. Entonces si el problema se solucionó ahí les voy a dejar saber. Por si ustedes tienen este mismo código. Tal vez el problema solamente sea que está tapado de suciedad. Lo que son los filtros del cuerpo de válvulas. Y el paquete de selenoides. Bueno como pueden ver aquí ya preparé el cuerpo de válvulas. Y ya lo limpie bien. Y pues también ya le pusimos su empaque aquí en la parte de atrás. Y la ve toda la parte de adentro. Como habían visto desde el principio como estaba todo lleno de silicón. Lo que voy a hacer ahorita es instalarla. Y ver como es que trabaja. A ver si esto soluciona el problema. Ya le había cambiado varios sensores a la camioneta. Y el problema seguía. Y pues desde un principio ahí cuando uno pone en la computadora y sale el código. El código te da referencias. A veces te pone el código y te dice que puede ser el sensor. Que puede ser que está sucio el aceite. Que puede estar tapado el filtro. O algo que esté funcionando mal. Pero en este caso ya se ven cambiar los sensores de afuera. En la parte de adentro de la transmisión no se había tocado para nada. Y pues ahorita quitando esta parte. Nos dimos cuenta de que estaba toda tapada de silicón. Igual ahorita que la vaya a manejar. Pues ahí les enseño como es que quedó. Y si esto soluciona el problema. Bueno pues entonces ya saben que hacer ustedes si les sale ese código. No hice video de como quitar esta parte. Porque el señor tiene la camioneta dentro de su cochera. Y pues está bien oscuro y no se puede grabar bien. Por eso no estuve grabando cuando quité esta parte. Que vamos a darle ahí. Ok ya he emitido el primer cambio. Bueno ahí ya está cambiando la camioneta bien. Bueno y ahí quedó terminado el trabajo. Ya fuimos a manejar la camioneta. Como vieron ya los cambios ya entran. Lo que tenía era que estaba bien tapado todo el sistema de los filtros de adentro del cuerpo de válvulas. Y también estaba tapado lo que es donde va el paquete de selenoides. Y pues ya después de limpiar todo eso. Pues ya vieron que si ya pudo trabajar la camioneta. Si ustedes tienen un problema como es en una troca de estas. Y les está marcando ese código que les dije al principio. Pues entonces puede ser el problema ese. No necesariamente tiene que ser eso. Esta es una 2012 Dodge Grand Caravan. Con el motor 3.6. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias.